Si tus fantasías duelan con mi piel, mi boca con tu miel, se vuelve loca si te besa, y yo seré tu princesa. Todas las noches yo seré tu princesa, y en el castillo nos amamos. Si quieres ser mi reino, negociamos, y con un beso coronamos. Y yo seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa, y en cualquier parte nos amamos. Si quieres verlo, negociamos, y con un beso coronamos. Con esa mirada que me lleva al espacio, no te quiero suave, ni te quiero despacio. Y sigo buscándome, y sigo perdiéndome. Yo no quiero un príncipe que estima canciones, si tengo tu amor no necesito razones. Y sigue besándome, yo sigo queriéndote. Y yo seré, yo seré tu princesa, y en el castillo nos amamos. Y yo seré tu princesa, y en el castillo nos amamos.